Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos aquí una vez más en Arena of Valor, partida clasificatoria y es que os traigo una Pro Build de la señorita Butterfly. Os va a molar bastante, ya sabéis que como hago siempre, pues la tendréis al final del vídeo, os la mostraré. Y mola un huevo esta Pro Build, ellos tienen un Razz, Cali, bueno, vale, vale, vale. Vale, bueno, más o menos tienen una composición como nosotros, un mago, un asesino, un tanque, un luchador y una de Carri, de hecho la de Carri es Violet en los dos equipos, casualidad. Y bueno, tienen dos chinos que ya sabéis que no significa nada, nosotros parece ser que tenemos una Natalia que probablemente se haya desconectado durante la pantalla de carga o algo. Y cago a la leche, que mala suerte. Vale, entramos cuando un minuto tarde, espero que no sea tan tarde, vale. Vale, bueno, aquí tenemos lo típico de siempre, un Gildur que se quiere agenciar el Blue porque le sale del Chumino. Bueno, pues nada. Con mi que nos vendría a nosotros por el enfriamiento, pero bueno, no pasa nada. Bien, ahí se ha reconectado la señorita Natalia, menos mal. Estamos a una maldita estrella de Subi. Me da mucha rabia. Vamos a perder esta partida. Que a una estrella que estoy ahí de subir. Vale, en bota hay dos. Natalia, por tu madre. Vuelve. Vale, good job. Buen trabajo, Violet. Te has cargado a Akali. Natalia, ahí estás. Vamos. Seguimos farmeando por aquí. Natalia debería de ir Sabot. Ayudar a Arthur. Pero bueno. BR. Vale, ya son nivel 4. Pero es que hará Natalia por llevar tarde las papas a putas. Madre mía. Gildur, hijo mío. Coño, el joystick. ¿Tendré suerte? No, no tendré suerte. Va. Esperaba habermelo encontrado por ahí. Todavía volviendo a base. Agenciamos esto. Vamos a farmear esto. Es un poco un asco que no le afecte la ralentización a este pajarito. Ya podría ser aturdido. Y esas cosillas. Pero bueno. Venga, nos hacemos el blue. Luego nos intentamos hacer entrar un abismal. A ver si podemos. Natalia se está yendo muy agresiva. Demasiado. Teniendo en cuenta que se ha tirado Ack durante un minuto más o menos. Yo no me arriesgaría tanto como ella. Gildur se la sigue jugando demasiado. Eh... Se la sigue jugando demasiado. ¡Ups! Mira lo que hay ahí. Raph. El problema es que nadie se ha dado cuenta. Pero bueno. Podemos intentar tender aquí una trampa. ¿Vosotros creéis que aparecerá? Vamos. ¡Equipo! Nada. A ver, no nos enganchamos. Ha tardado muchísimo. La Natalia ni se ha enterado. Esto pasa por no mirar el dichoso minimapa. Joder. ¡Mijo! Vale, estoy jodido. Estoy fucker. Madre mía. O sea... Es que encima el tío me saca nivel. Que no sé cómo lo hace. Para tener un nivel más que yo. Más oro también. Hmm. Supongo que es porque yo he entrado en la partida como 35 segundos más tarde. Y eso debe de afectar. No lo sé. El tío habrá podido farmear más que yo. Pero bueno. Ahí. Es que el equipo no se dio cuenta. Y mirad que lo avisé mediante pings. Pero... Chicos, es muy importante que miréis el minimapa. Ahí se están enfrentando. Todos contra todos. Y creo que... Por algún motivo. La cosa va a acabar muy mal. Hostia, vale. Vengo ya. A ver. Mucho cuidado. Somos una butterfly. ¿Vale? O sea... Con esta build tampoco podemos hacer un one shot tan épico. Como llevándola full daño. Madre mía. No. ¿Por qué no te has lanzado a por ella? Si estamos al alcance. Asqueroso. Esto es algo que me toca mucho en las narices. Que teniendo al alcance un héroe enemigo. Pase de él y se vaya a por un maldito minion. ¿Por qué esto? ¿Cómo lo tengo? Te voy a echar un vistazo. Porque yo no me fío. Pida más baja predeterminado. Debería de haberse lanzado a por ellos. A por Kali. Porque se supone que esto debe de priorizar sobre héroes. Pero bueno. Ok. Como esto quiera. Vale. Mejor me voy... Es que debería de haber empezado con esta. Para obtener más velocidad de ataque y esas cosas. Pero bueno. Para tener menos enfriamiento. Y poder meter más... Pero bueno. En realidad como queda un poco igual. Porque la velocidad de ataque no aumenta con cada nivel. Solo se reduce el enfriamiento. Entonces claro. Esto depende de cómo lo prefiráis vosotros. Podéis o bien elegir para tener esto... Cuanto antes. Debo usar un poco de la velocidad de ataque. O bien esto para ralentizar más. Vale. Y se va en los 12.000 a top. Dejando mid-indefensa en serie. Pero ¿qué pasa aquí? Gente... Es que no sabéis el dragón. Dejando la mid-indefensa en tan desprotegida. Hostia. Es que me tiene un huevo el rap. O sea. Quien diga que... Que no está roto. Ah. No conseguí llevarme al menos una asistencia. Vale. Eso. Un poquito tarde. Es que todo el equipo se ha venido. Este va a morir. Pues listo. Tenemos enfriamientos. Lo malo va a ser que... No. Cuidado. La enganchó. Madre mía. Pero no estaba en los arbustos, Natalia. Porque para qué le... No. Entonces no. Salió, la vio y la enganchó. Nunca os acerquéis tanto a un drag. Nunca os pongáis a su alcance. Si no tenéis vida. Vale. Porque es que... Porque es que si no pasa lo que pasa. Si no tenéis vida es una tontería. Ya habéis visto como ha muerto esa Natalia, ¿no? ¿Cómo vamos de oro? 3.100. Vale. Vamos superando al rat. Cantidad de oro. Ya sabéis aquí lo más importante no son las kills, sino es el oro. Porque es el oro lo que nos hace comprar objetos y... Y por lo tanto lo que nos hace más fuertes. Frente al enemigo. Vale. Aquí no sé si Violet tendrá huevos. ¿No? Ahí estamos. ¡Hala! Vale. Ahí, perfecto. Ya veis que primero lanzamos la primera habilidad para ralentizarla. La ulti no la utilicemos contra una Violet hasta que no gaste ya... O bien su parpadeo, que es como ha hecho ahora. O bien su Voltereta, su primera habilidad. Básicamente para evitar que se nos escape. Vale. Vamos a hacernos ahora el dragón. Además esta habilidad tiene bastante alcance. Este sería el combo correcto. Primera habilidad, ulti y segunda. O primera, segunda y ulti. Depende de... De como estemos de próximos al enemigo. Vale. No nos vamos a meter aquí. Ahí. Como podéis ver, si os habéis ido fijando en los objetos que le he pillado... Eh... Es una build tanque. O sea, es una Butterfly tanque. Y pensaréis... Erasus, pero ¿cómo le haces tanque? O sea, eso de verdad funciona. Os sorprenderéis. O sea... Ahora mismo... Raz nos putea un poco en Early Game. O sea, al principio. Pero... Ahora ya... Veréis el potencial... De... De esta build. Porque sigue metiendo bastante. Hace mucho daño por segundo. Debido a las pasivas de... De los objetos estos. Vale. Ahí no vamos a hacer nada. Mucho cuidado. Vamos aquí. ¡Madre mía! Arthurs, no mueras. Hostia. A través del muro. Across the wall. Vale. Mucho ojo. Joder. Pero como... Como ha corrido tanto el Raz. Bueno. Mucho cuidado. Vamos a ir a robarles el buffo. Luego vamos a ir a pusearles top. Ahora nos pillamos esto. Vale. Vamos a ir a pusear top. Tienen a Raz muerto. Le mandamos aquí un poquito de jungla. Ahí. Según Counter Jungle. Descargamos a estos Minions. Vida por aquí. Lo de pusear es algo que les cuesta un poco a los compañeros. Vale. Reseteros. Reinicios. Ataques. Vale. Reinicio. Ataque. 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 Vale. Nos vamos para atrás. No la hemos palmado. Porque somos putos. Pero... Vale. Bien. 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 Encima tenemos regeneración de vida. Esto para una reducción de daño. Vamos. Ahí estamos. Vale. Nos vamos a hacer... Bueno. Nos hacemos esto. Y nos vamos a base. El Blue lo vamos a dejar para cuando volvamos. Vale. Para una malla del dolor. Ya se han cargado una o dos. Más o menos. Ahí son tres. Bueno. Son dos. Lo mejor sería que se volviesen para atrás. Pero bueno. Ya ves que hemos recuperado bastante vida. Y bueno. Lo que os quería mostrar. Pasiva única. Magia Igna. Y esto pasiva única. Quemar. Son dos pasivas distintas. Entonces con estas. Hacemos daño... Daño por segundo. Bastante tocho. Luego al final del vídeo. Hablaremos un poco más. Mejor. Un poco mejor de... De esta build. Pero... Veréis. Que es muy buena. Es una build OP. ¡Ey Dios! Maldito joystick. Deja de trolearme ya. Déjame vivir. Déjame en paz. Vale. Vamos. Venga. Pim pam pam. Última base de matar monstruos de la jungla. Pues. Nos incrementan la vida máxima. Entonces nos hacemos todavía más resistentes. ¡Uff! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hay un lindo negrito. Yo soy aquel negrito. De la física tropical. ¡Hala! ¡Hala si la cascas! Y el blue para nosotros. Bueno. Nada. Pues para Violet. Podría haber usado el smite. Pero teniendo aquí a los enemigos tan cerca. Pues como que... Paso. Prefiero reservármelo para ellos. Por si les apetece ser un poco incautos. Y aparecer por aquí. Que una butterfly tank. Por cierto. Me preguntaron. ¿Cómo carajo se hace para los mensajes touch? Pues. Ahora mismo no caigo. Porque no he mirado. Pero. A ver. Vamos a cargarnos esta torre. Mientras no nos la tanquea el señorito Gildur. Vale. Ya han perdido todas las torres. Esto es GG. Vamos a subir sin demasiado problema. A la cancha. Tampoco vamos a fliparnos mucho. Vamos a evitar meternos dentro del nexo. Vale. Quiero kills. El MVP no se saca solo. No. Tenía ya huevo para cargarme a dos. Malditos. Madre mía. Esta build. Ya os digo. Es muy buena. Y si la aprendéis. Si sabéis jugar a Butterfly. Os va a molar. Os va a molar mucho la build. Y vais a ganar muchas partidas también. Venga. Vamos a sacar una estrellita. 26 puntos de valor. Séptima victoria consecutiva ya. Ahí estamos. Platinito 3. Qué bonito es. Madre mía. A ver si consigo hoy subir a Platino 2. No estaría mal. Incluso a Platino 1. Eso ya estaría. Wonderful. Sería maravilloso. Pero bueno. Lo del cofre ya lo tenemos al nivel 7. Casi al 8. Madre mía. El del gremio. Y mira que solo somos 20. Pero uff. Su ras 1.8. 1.6. Grack. Uff. Un juego bastante. Bastantito mal. Pero bueno. Nos hemos llevado puntuación de 7. Hemos llevado puntuación más baja. Por ser de haber muerto solo una vez. Bueno. Nos ha tocado otra vez un buen equipo. Así la verdad es que da gusto. Estoy un poco asustado. Porque 7 partidas seguidas ganadas. Y tal. Con la historia que tengo. No sé. No sé. No sé. Espero que. Que no. Me pongan de pronto. Con equipos muy malos. Pero bueno. 4.1.4. Ya habéis visto. Es una pedazo de build. Es una butterfly muy resistente. Y ahora os voy a mostrar su build. Aquí está. Vale. Uff. Que se me cae el móvil. Bien. La build es la hacha polar. Esto en caso sería de que. De llevar la jungla. Si la llevásemos en línea. Esta tendría que ser otro objeto. Pero es que. No sería lo mismo. ¿No? Entonces. Esta es una pro build. De hecho para. Butterfly. Butterfly jungla. El hacha polar. Ya veis que nos da vida. Nos da. Aparte. El talento de congelación. Por el cual hacemos daño también a héroes. Y los. Ralentizamos. Y luego la pasiva única. Magia ignea. Inflige 90 de daño mágico. Más 5. Por nivel de enemigos cercanos. Cada segundo. Luego ya. Pasiva única. Cazador. Que provoca más daño a los monstruos. Y recibe más experiencia. Que creo que se lo tienen todos. ¿No? Sí. Ese ya. Sí que lo tienen todos. Y luego aparte. Tiene una pasiva. Que el héroe recibe 70 puntos de vida. Al eliminar un monstruo. El efecto se puede acumular. 15 veces. Vamos. Que básicamente. Obtendríamos. 1050 de vida. Con este. Con este objeto. Aparte de la. De. De lo que ya tenemos. Un total de. 1850 puntos de vida. Que es bastante. Y luego eso. La pasiva de magia ignea. Que inflige daño mágico por segundo. Está muy bien. Porque. Mirad este. Inflige 100 más 4 por nivel. Puntos de daño mágico. A los enemigos alrededor. Cada segundo. Con estos dos. Al final. El daño. Es mucho. O sea. No es precisamente. Poco el daño que se. Que se le hace a los enemigos. Es bastante. Es un daño muy tocho. Luego. De botas. Las doradas. Para. Pues bueno. Tener resistencia. Más 35%. Que eso es. Resistencia al CC. ¿Vale? A los efectos de control. Como aturdimientos. Ralentizaciones. Etcétera. Una malla del dolor. Que aquí la tenéis. ¿Vale? 1940 a pavos. No se puede upgradear a ningún otro objeto. Y da bastante armadura. Mucha vida. Y luego la pasiva. Que es a porreo. Que al recibir daño físico. El 15% de ese daño. Se reflejará en forma de daño mágico. En los enemigos. Basado en el daño original. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si. Nos tenían que hacer. Por ponernos un ejemplo. Mil puntos de daño. Pues. De esos mil puntos de daño. El. Enemigo. Va a recibir. 150. ¿Vale? Y lo de basado en daño original. Pues. A ver como lo explico. Para que lo entendáis bien. Eh. Basado en el daño original. Sería basado en el daño. De su habilidad. ¿Vale? Sin aplicar. La armadura. Y resistencia en general. Del objetivo. Es decir. Pongamos que yo con. Butterfly. En la primera habilidad. Hace. A nivel 6. ¿Vale? Ahora mismo no me acuerdo de los parámetros. Pero por ponernos un ejemplo. 500 de daño. Más. 250. Por el escalado de daño. En total sería 750. Pero como el enemigo tiene armadura y tal. Pues le hacemos menos daño. Bien. Pues. Lo de basado en el daño original. Se refiere al daño que haría. Originalmente. Si el enemigo tuviese 0 de armadura y demás. No sé si me habéis entendido. Pero bueno. Ahí he intentado explicarlo. Y eso. Mucha vida. Bastante armadura. Luego aquí un medallón de Troya. Reducción de enfriamiento. Mucha vida. También. Defensa mágica. Y luego la pasiva. Que otorga un escudo que absorbe 300. Más nivel del héroe. En 50. De daño mágico. Cada 18 segundos. Esto nos da bastante resistencia. Y de último. Una locura. De Hércules. Que nos da. Daño de ataque. Armadura. Y defensa mágica. Y luego la pasiva. De Hercert. Que es que cuando la vida del héroe. Está por debajo del 40%. Aumenta su daño de ataque. En 40 puntos. E invoca. E invoca un escudo. Que dura 8 segundos. Esto quiere decir que. Básicamente cuando. Nuestra vida. Este por debajo del 40%. Vamos a tener. 40 más de daño. Lo cual. También va a afectar a las habilidades. Porque van a pegar más. No solo haremos más daño. Físico con los autoataques. Sino también con las habilidades. Y encima nos da un escudo. Durante 8 segundos. Que nos protege del daño. Es una build muy buena. Así que es cierto que. No hay robo de vida. Porque es una build tanque. Pero. Bueno. Entonces. Lo de hacer one shot. Va a ser más complicado. Pero habéis visto. Que igualmente. Esta build hace muchísimo daño. Es que encima. Entre el hacha polar. El manto de Ra. Y la malla del dolor. Entre estos 3 objetos. Pues. El. Como. Se nos pegue un tío. Que ataque a melee. Va a sufrir muchísimo. Pero es que muchísimo. Aparte que esta build. Nadie se espera. Encontrarse con. Una butterfly tanque. Entonces. Claro. El enemigo se va a quedar en plan. Pero. Que no le estoy bajando la vida. ¿Sabes? Y esta me está reventando. Cada segundo. Tropecientos puntos de. De vida. Pero que tiene que tener esta apuesta. Y claro. Cuando el enemigo quiere darse cuenta. Ya estáis fedeados. Y. Carrileis partidas. Muy vastamente. Así que bueno. Pero build. Para butterfly jungla. Aquí la tenéis. Es muy buena. Muy. Muy. Muy buena. Yo os la recomiendo. ¿Vale? Si sabéis manejar a butterfly. Vais a ganar muchísimas partidas. Ya veis que tiene. Es una build con muchísima armadura. Muchísima resistencia mágica. Muchísima vida. Y encima. Con bastante daño. Debido a estos 3 objetos. O sea. O sea. Está muy bien. La verdad es que. A mí me gusta mucho. Aparte. Me gustan. Me gustan los asesinos. Pero también me gustan. Que resistan un poco. Entonces. Esta build. Es cremita. Es cremita. Así que. Ya sabéis. Probarla. Si os gusta. Pues perfecto. Si no os gusta. Pues a otra cosa mariposa. Será por builds. Ya os iré trayendo más. Para butterfly. Pero. Esta. Yo os digo. Que nos va a decepcionar. Y menos si sois main butterfly. Así que. Eso. Ya sabéis. Si os ha gustado. Comentar. Que os ha parecido. Esta build. Si la vais a jugar. Si no. Si en caso. Si ya la conocíais. Si no. Vale. Darle like al vídeo. Importante. Para apoyar el canal. Suscribiros. Si no lo estáis. Es gratis. Y creo que nada más. Compartirlo. Cierto. Compartirlo. Con vuestros amigos. Sobre todo. Con aquellos. Que son main butterfly. Pero que no encuentran. Una build. Con la que revienta. Pues esta. Esta. Les va a gustar mucho. Y nada más chicos. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.